Se da la partida con la velocidad de extreme de TV Cable en las primeras distancias, está tomando la punta Chazán, se quedó en la gatera Currier Bank, en el segundo lugar está corriendo Picante, tercera a la baranda Granada Girl, en el cuarto lugar por fuera viene Grey Knight, a su lado Miss Ibi, más atrás coincidente y última vez, faltan 750 para la meta, Chazán adelante, corre con cuerpo y me ventaja, en el segundo lugar vienen peleando Miss Ibi, por fuera Grey Knight, por dentro queda Picante, en el cuarto lugar a dos cuerpos y medio, más atrás coincidente, última vez y Granada Girl, faltan 500, Chazán es el puntero, cuerpo y me ventaja Miss Ibi, segunda, en el tercer lugar abierto Grey Knight, asomaron en el derecho final con Chazán en la delantera, Miss Ibi viene en el segundo lugar, tercero Grey Knight, en el cuarto lugar a la baranda corre Granada Girl, faltan 200 Chazán, en el segundo lugar Grey Knight, tercera Miss Ibi, cuarta Granada Girl por dentro, faltan 120 Chazán, Grey Knight a dos cuerpos, por dentro Granada Girl, Chazán adelante dos cuerpos, en el segundo lugar Grey Knight, por dentro Granada Girl, Chazán primero, en el segundo lugar lo disputan coincidente con Grey Knight, luego Granada Girl, más atrás última vez, Picante Miss Ibi, se quedó Currier Bank y así llegaron. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!